¡Hola! ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos al vídeo presentación del bloque 5 del curso La Historia de la Biblia, Nuevo Testamento, dedicado a los escritos juánicos, es decir, el Evangelio según Juan, las tres cartas de Juan y el Apocalipsis. Si recordáis, cuando planteé este curso, tenía pensado dejar el Apocalipsis en un bloque aparte y poder explicarlo, analizarlo, como hemos ido haciendo con los Evangelios en el bloque 3, con los sinópticos, profundizando en sus pasajes más importantes, viendo cuestiones en detalle, históricas, simbólicas, etc. Pero he decidido que eso lo voy a hacer sólo con el Evangelio según Juan y el Apocalipsis lo dejaré para un futuro curso donde lo analizaremos por completo tanto a nivel histórico como a nivel simbólico, como se merece. El Apocalipsis merece tener su propio espacio realmente. Entonces, esto no quiere decir, evidentemente, que vayamos a ignorarlo, sino que daremos las claves, tal como hemos venido haciendo con el resto de libros, respondiendo quién lo escribió, cuándo, por qué, cómo se divide su contexto histórico, su mensaje religioso, a grandes rasgos. Dicho esto, ¿qué podemos decir que sirva como introducción a este bloque 5, dedicado a los escritos joánicos? Vale, empecemos por el Evangelio según Juan, que es el primero de estos libros que vamos a analizar. Quien lee de seguido los cuatro Evangelios como si fuese una novela, cuando pasa de los sinópticos Mateo, Marcos y Lucas al cuarto Evangelio, el de Juan, a menos que, vamos, con que esté un poquitín atento, va a notar enseguida un gran cambio de estilo y de contenido. El cambio es tan radical que los comentaristas bíblicos han llegado a dudar de si realmente el cuarto Evangelio se puede considerar que forme parte del género literario de los Evangelios, o si debería formar parte de otro género literario, que es el denominado testimonial. Esta duda se fundamenta en los siguientes motivos. Primero, que los discursos y los diálogos del cuarto Evangelio sobrepasan con mucho los de los sinópticos. En ellos, Jesús aparece más como un filósofo disertando que como el predicador, ambulante, sanador y exorcista y maestro de la ley que encontramos en los sinópticos. Porque en los sinópticos todavía podemos ver, todavía podemos atisbar al profeta Galileo, pero en Juan desaparece completamente. Su trabajo no es ni el de un testigo ni el de un recopilador de una tradición que se remonta al propio Jesús, sino que es un autor que reelabora a conciencia los materiales recibidos por la tradición y los dota de un nuevo significado. Entonces, en este sentido, el Evangelio, según Juan, es un nidrash, es un desarrollo narrativo de carácter exegético de toda la tradición cristiana precedente. Segundo motivo, el cuarto Evangelio tiene claramente una cristología descendente, también llamada cristología alta. ¿Qué quiere decir esto? El Evangelio, según Juan, se abre con un himno al Dios que se revela en una página lírica que nos lleva al seno de la familia de Dios en el primer versículo de Juan del primer capítulo y siguientes. Entonces, el Cristo, el Mesías, se presenta como el revelador escatológico hecho carne para llevar al ser humano la gracia y la verdad y para comunicarle la vida de Dios. Una cristología alta o descendente implica que el Cristo, que el Mesías, es concebido de una manera mucho más cercana a la divinidad. Es decir, se le tiene más en consideración como divino que como humano, que sería una cristología baja. Tercero, la vida de Jesús se presenta en el Evangelio, según Juan, como un drama cósmico, como una lucha entre el bien y el mal, las tinieblas y la luz, el amor, el odio, o Cristo y el príncipe de este mundo, que opera en los responsables del pueblo judío. Por lo tanto, estamos ya en un drama de, nunca mejor dicho, proporciones bíblicas. En los sinópticos no. En los sinópticos todo es mucho más, digamos, terrenal. Hay cuestiones políticas, hay cuestiones religiosas, pero que están circunscritas al territorio de la Galilea y Judea, pero en Juan no. En Juan se despliega y lo que ocurre aplica al universo entero. Cuarto elemento, el vocabulario. También es muy diferente con respecto a los sinópticos. Posiblemente ha sido influenciado por corrientes de pensamiento judio-elenistas y o orientales que le han dado ese tono específico. Quinto motivo, en el cuarto Evangelio el tema del reino de Dios, que es el mensaje por excelencia de Jesús y que tiene tantísimo peso en los sinópticos porque realmente es el corazón de su predicación. Ese reino de Dios en el Evangelio según Juan desaparece por completo. También desaparecen otros temas teológicos que son muy importantes en los sinópticos, porque al autor o autores, mejor dicho, como veremos, del Evangelio según Juan, ya eso no les interesa. Sexto motivo, el Evangelio según Juan parece provenir de tradiciones sobre Jesús que son distintas de la de los sinópticos, ya que contienen muchas narraciones que no se encuentran presentes en los otros evangelios y, en cambio, no relata algunos pasajes que son muy importantes en estos, como por ejemplo los relatos de su nacimiento, lo que supone otro argumento a favor para la creación tardía de los capítulos 1 y 2 de Mateo y Lucas, pero tampoco están los relatos del bautismo, las tentaciones en el desierto, tampoco la transfiguración, tampoco la narración de la institución de la Eucaristía, tampoco la ascensión, tampoco hay parábolas propiamente dichas. Entonces, es muy llamativo esta diferencia entre los sinópticos y el cuarto Evangelio en lo que respecta al contenido mismo. Séptimo elemento, la figura de Jesús se presenta como enormemente hierática, omnisciente, salvo en algunas cuestiones del Padre, pero sin obvias rasgos claramente humanos como cuando llora ante la tumba de Lázaro en el Evangelio según Juan en 11.35, que es el versículo más breve de toda la Biblia. También cuando muestra que Jesús tiene sed, que está triste, etc. Pero sin duda su figura está muchísimo más divinizada que en los sinópticos, pero sigue siendo humano. Y octava diferencia y última. El Evangelio según Juan utiliza mucho, mucho el simbolismo arquetípico que podemos encontrar en todas las religiones. Habla de símbolos como el agua, la luz, las tinieblas, el pan... Tantos símbolos poderosísimos que no sucede tanto en los sinópticos. Pero precisamente por todas estas peculiaridades, el Evangelio según Juan es uno de los escritos del Nuevo Testamento que suscita más interés en nuestra época. Porque es una época postmoderna, con muchos movimientos denominados New Age, que está claramente marcada por un nuevo interés, un renovado interés por la religión, a pesar de su alergia a las instituciones religiosas. Entonces el Evangelio según Juan es quizá más que los sinópticos, que también tienen mucho que decir, pero probablemente el Evangelio según Juan sí funciona como un puente de diálogo con la cultura actual. Exactamente igual que ocurría en los años 70 con el Evangelio de Marcos, que parecía ser el más atractivo por esa época, porque se veía más histórico, más político, menos dogmático, más auténtico y próximo al mensaje de Jesús. Pues ahora ese talante que tiene el Evangelio de Juan, cercano al gnosticismo, aparentemente místico, pues todo eso desvela la curiosidad de los nuevos interesados en la religión y los hambrientos de espiritualidad de nuestro tiempo. Entonces la finalidad del Evangelio según Juan es sin duda motivar la confesión de los creyentes en una sociedad que es hostil a la fe y eso puede servir también de referente a la Iglesia actual, que está a menudo oscilante entre el abandono progresivo de sus miembros, la indiferencia de la mayoría de la sociedad y la persecución, que es tenue en Occidente, pero claramente manifiesta en algunos países de Asia o África. Por lo tanto, debemos entender que el Evangelio según Juan es el resultado de un proceso compositivo acumulativo en el que a lo largo de varias décadas y después de pasar por varias manos, porque lo hemos dicho ya, el Evangelio según Juan no es obra de una sola persona, se van sedimentando paulatinamente las propuestas teológicas de la comunidad joánica. Una comunidad que, aunque se sabe cercana a las comunidades del círculo sinóptico, también es muy consciente del original de sus planteamientos y de la distancia que mantenía con ellas. De ahí la necesidad de expresar los avances de su experiencia religiosa a través de la especulación teológica componiendo un texto alternativo, como es el Evangelio según Juan. Esta reflexión se hace patente igualmente en las tres cartas que la tradición atribuyó a Juan, el hijo de Cebedeo, y que son las conocidas como cartas joánicas, que también trataremos en este bloque por no hablar del libro de la revelación o apocalipsis. Un problema adicional es el relativo a los vínculos existentes entre el Evangelio según Juan y este apocalipsis o libro de la revelación, porque por más que las diferencias entre ambos textos son evidentes, también hay muchos elementos que evidencian que ambas obras fueron compuestas en ambientes comunitarios que, en el peor de los casos, eran muy próximos. Por otro lado, mientras que parte de los comentaristas confesionales consideran la redacción del Evangelio según Juan, totalmente independiente, totalmente ajena a la tradición sinóptica, por lo que serviría en este caso como una fuente más para el criterio de testimonio múltiple. Otro buen y nutrido grupo de investigadores confesionales y la práctica totalidad de los aconfesionales consideran que Juan, el autor, autores detrás de Juan, conocen perfectamente a Marcos, Mateo y Lucas. No solamente sus autores, sino también la comunidad a la que va destinado conoce esos escritos. El Jesús juánico resulta incomprensible si es totalmente ajeno a la tradición sinóptica. Por lo tanto, insisto de nuevo, nos encontramos ante una relectura en la que ambos registros narrativos se iluminan y se complementan respectivamente. Los sinópticos constituyen la trama básica con las claves del relato y, a su vez, el Evangelio, según Juan, aporta una perspectiva espiritual propia que desvela el sentido profundo que la figura de Jesús tiene para la comunidad juánica. Y es así como la mirada del Jesús juánico, que es indiferente al padecimiento de los enfermos y tuyidos que cura, está dirigida hacia lo alto, como dice Juan 11, 41, frente a la tumba de Lázaro. El Jesús juánico contempla el dolor humano desde una perspectiva soteriológica mucho más universal y mucho más abstracta que concreta, como acepta, por ejemplo, el Jesús lucano. Entonces, de esta manera, la compasión del Jesús sinóptico, y especialmente el lucano, queda absorbida por la perspectiva general del amor de Dios por su creación, como dice Juan 13, 16, tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo único. Ahora bien, ¿qué sabemos de esa comunidad juánica que creó esta literatura? Una de las paradojas más significativas de la literatura juánica es el gran contraste que se aprecia entre el Jesús joánico, como ya hemos dicho, hierático, atemporal, en muchas ocasiones omnisciente, y la comunidad que lo concibe de esa manera, que está sumida en una crisis y en constante evolución. Sus epílogos, en 20, 31 y 21, 24, evidencian que el grupo se encuentra amenazado por una falta de fe a la que el Evangelio intenta poner remedio. Pero el grupo se hallaba en peligro no sólo por divisiones internas, sino también por la progresiva y cada vez más acentuada exclusión del judaísmo. En Juan 9, 22, encontramos un japax, que significa o hace referencia a términos que sólo aparecen una vez. Y este término es aposinágogos, es literalmente excluido de la sinagoga. Prueba de que el grupo juánico, aunque fuese una comunidad de origen judío, experimentó la traumática experiencia de la excomunión dentro del judaísmo. Y esto, esto es claramente importante, porque les dejaba no sólo sin la protección legal que suministraba la sinagoga a sus miembros ante las autoridades, sino que también les hacía víctimas potenciales de la violencia que podían ejercer sobre ellos los propios judíos, como vemos en Juan 16, 2. Ahora, considerar esta excomunión, entre comillas, como una ruptura universal y total entre el judaísmo y el cristianismo durante la redacción de la literatura juánica, es excesivo. Que algunos rabinos importantes de su entorno los tacharan de herejes no quiere decir que ellos dejasen de considerarse judíos, tal como vemos en Apocalipsis 3, 9-13, ni, por supuesto, que abandonaran las prácticas espirituales y exegéticas propias de su tradición. Prueba de ello es que las últimas etapas redaccionales del texto se enmarcan dentro de una cosmovisión fuertemente judía, de ahí sus semejanzas con las Odas de Salomón, un escrito redactado entre los siglos I y III. Entonces, el judaísmo de la época es enormemente diverso y muy complejo como para suponer una excomunión universal, por no decir que los grupos cristianos no eran precisamente uniformes. Así que podemos suponer un amplio abanico de situaciones concretas entre las comunidades judocristianas o greco-cristianas y las sinagogas aledañas. Parece claro que a finales del siglo I hubo algunos rabinos que consideraron que había algunos cristianos que habían llevado demasiado lejos su fe en el mesianismo de Jesús y que se encontraban fuera de los límites del judaísmo. Pero esto se traducía desde el desprecio y la maldición hasta la excomunión. De hecho, en algunos casos esta última medida no tenía sentido porque las iglesias gentiles, formadas por descendientes de los metuentes o temerosos de Dios conversos de los años 40 y 50, hacía ya bastante tiempo que estaban fuera de la órbita del judaísmo. Y en otros casos, las iglesias judio-cristianas más tradicionales, es posible que siguiesen orbitando alrededor del judaísmo durante más tiempo, no solamente que terminara aquí en el siglo II. Entonces, la expulsión de la sinagoga del grupo juánico debe entenderse más como una situación concreta de ámbito local en vez de como una manifestación de un proceso de separación general entre el judaísmo y el cristianismo. Evidentemente, esto no hace que para quienes lo sufrieron la experiencia no fuese traumática. Las constantes declaraciones de Jesús sobre la maldad del mundo en el cuarto evangelio son muestra de que nos encontramos ante un grupo que se siente asediado y que una vez expulsado de la sinagoga se entienden a sí mismos como una suerte de elegidos y seguramente salvados por el propio rechazo que suscitan del mundo que les rodea. Esto es muy frecuente y hemos visto varios ejemplos. Ante una experiencia traumática, la necesidad de integrarla en el ser supone una construcción de una nueva identidad a través de un ejercicio imaginativo. La destrucción del templo de Jerusalén por las tropas de Nabucodonosor llevó a los judíos a considerar que su dios nacional, Yahvé, podía utilizar a otros pueblos para castigar al pueblo elegido por su impiedad, lo que a la larga acabó generando el pensamiento monoteísta. Otro ejemplo, la muerte absolutamente ignominosa de Jesús en la cruz y el fracaso de su misión mesiánica, profética, generaron las experiencias extáticas de las apariciones que dieron pie a la fe en la resurrección. Y ahora, la comunidad joánica expulsada de la sinagoga y con el rechazo de los judíos de su entorno, desarrollaron una teología donde son ellos los salvados. Claro que en su caso, esto no es nuevo, sino paradójicamente es puramente judío, porque los esenios cumranitas también sufrían el rechazo de su mundo circundante y por eso lo despreciaban creyéndose que eran los únicos salvos. Entonces, esto es una idea que arraigará con fuerza en los movimientos gnósticos posteriores. En el caso de la comunidad joánica, igual que ocurría con los cumranitas, sabiendo que no son el único grupo cristiano, se consideran a sí mismos en una situación de superioridad con respecto a las demás comunidades cristianas. Ellos son los hijos del discípulo amado, de quien tendremos ocasión de hablar, que en la última cena se hallaba recostado sobre el pecho del señor y quien lo reconoció en la aparición del lago de Tiberiades. El discípulo amado se constituye de esta manera en el legendario fundador del grupo y es él, y no Pedro, quien reconoce al resucitado, es él el que comprende el lenguaje del salvador. Entonces nos encontramos, por tanto, ante la construcción de un yo colectivo, entendido como superior al de los demás, porque ese es el primer nivel en la construcción de una identidad, ¿no? Yo soy en función de lo que el otro no es y, por supuesto, yo soy superior o yo soy mejor en algún aspecto o en otro, ¿no? Es una comunidad que se sintió rechazada por otros judíos, pero como no podía ser de otro modo amada por Jesús y, por lo tanto, depositaria de unas bendiciones y de una predicación especial, auténtica y desconocida para el resto de los cristianos, ¿no? Ellos mismos se presentan como los custodios auténticos del verdadero mensaje de Jesús que, como hemos dicho anteriormente, es en realidad una reinterpretación de toda la tradición que han recibido sobre Jesús. Así que, gracias al análisis crítico de la literatura joánica, podemos hacer un mapeo de la plausible historia de esta comunidad, empezando por lo que sabemos seguro, y es que era un grupo de origen judío, de carácter cerrado y sectario, que parecía tener una memoria más enraizada en Jerusalén que los sinópticos, especialmente el caso de Lucas y el autor de Hechos de los Apóstoles, que parecen mirar más hacia Roma. Además, que los sinópticos se centran mucho más en los primitivos relatos galileos, que para la comunidad juánica son absolutamente casi irrelevantes. La comunidad también muestra una gran simpatía por los samaritanos, lo que apunta a la posibilidad de que, en un determinado momento, sus miembros, y quizá misioneros, se hubiesen asentado en Samaria. Aunque, dada la importancia que el cuarto evangelio da a personajes como el apóstol Juan o el diácono Felipe y sus hijas profetisas, parece haber sido redactado en Éfeso o en sus alrededores. A partir de estos datos, podemos trazar una hipótesis plausible, que es que la comunidad joánica era un grupo de cristianos de origen judío helenista, perteneciente, por tanto, a la misma corriente social y doctrinal que Pablo y que los autores de los sinópticos, que, debido a sus audaces interpretaciones teológicas, sobre todo en lo referente a la figura del Mesías, fue rechazada por la ortodoxia sinagogal y, por tanto, se vieron obligados a abandonar Jerusalén. Esto hizo que la corriente joánica y la corriente paulina permanecieran separadas varias décadas, lo que dio lugar a realidades diferentes. Mientras la corriente paulina se iba expandiendo y se iba haciendo cada vez más grande por el incremento de conversos de origen gentil dentro de los grupos, la corriente joánica mantuvo su carácter más judío y más replegado sobre sí mismo. Como ocurre con el Jesús joánico del Evangelio según Juan 11-54, esta comunidad encontró refugio en Samaria y permaneció aislada del resto de movimientos cristianos, extendieron su predicación y consiguieron nuevos conversos de entre los samaritanos. Entonces, esa experiencia de persecución en el seno del judaísmo y su relativo aislamiento en Samaria condicionó enormemente el carácter de la comunidad, aunque en origen fuesen judíos helenistas con expectativas universalistas. Y esto explica por qué el IV Evangelio, sobre todo en sus estratos textuales más antiguos, apenas muestra interés por abrirse a los gentiles. De manera que, en la etapa samaritana se generaron un conjunto de tradiciones orales que no tienen raigambre histórica ni lo pretenden, sino que buscan ser una expresión en clave simbólica de la construcción del yo colectivo de la humanidad. No sabemos las vicisitudes por las que pasó el grupo en Samaria, ni por qué una parte significativa del mismo decidió abandonar la región rumbo a Asia Menor, aunque es significativo que Éfeso contase con una nutrida comunidad de samaritanos. Lo que sí sabemos es que a lo largo del siglo II se desarrolla una tradición que vincula al apóstol Juan y a los dos felipes, el apóstol y el diácono, en la ciudad de Éfeso, además de la presencia de gnósticos que se asientan en la ciudad desde una fecha muy temprana y que la tradición considera que son precisamente samaritanos. Entonces, es posible que en este mismo periodo, en Éfeso, la comunidad juánica experimentara otro proceso traumático, que sería un sisma entre aquellos que apostaban por mantenerse en el marco judío originario, que sería la corriente que se expresa a través del apocalipsis, y aquellos que optan por abrirse a los grupos de origen gentil ya establecidos en la zona, como son, por ejemplo, los autores del Evangelio según Lucas, Hechos de los Apóstoles y el grupo epistolar de Eutero Paulino, y que acabaron por generar, dentro de esta corriente juánica, no la que se abre a los gentiles, el Evangelio según Juan. Entonces, es muy interesante cómo el Evangelio y el Apocalipsis pertenecían a la comunidad juánica, pero a dos corrientes distintas. Una, que quiere mantenerse más firmemente anclada en el judaísmo, y otra, que está más dispuesta a abrirse a los gentiles. Entonces, esta tesis explica cómo, aunque ambos textos pertenecen a géneros literarios y a visiones teológicas distintas, tienen coincidencias porque responden a la tradición común a ambos. Por tanto, vemos que, llegado el punto, en Éfeso coexistían tres comunidades cristianas diferentes. Una, que era genéricamente lucana, y otra, otras dos, estas dos corrientes, que era juánica. Y dentro de estas dos corrientes, una era más cercana al grupo lucano, con su mayoría gentil, y otra era más conservadora de su judaísmo. Entonces, al final, el cuarto Evangelio es un desarrollo espiritual, en sus propios términos, de los sinópticos. En origen, Marcos y luego Lucas, lo que hizo que entrase, sin ciertas dificultades debido a la complejidad de su mensaje, en el corpus de textos aceptados por el conjunto de grupos que formaba la protortodoxia cristiana del siglo II. Debido a la importancia que la obra alcanzó en la antigüedad, el Evangelio, según Juan, es el texto evangélico mejor conservado por los testimonios papirológicos. De hecho, el fragmento evangélico más antiguo conservado es el famoso Papiro 52, que es un fragmento del Evangelio según Juan, datado entre el 125 y el 150, junto con el Papiro 90, que está fechado en torno al año 150. Y para el año 200, el Papiro 66 ya tiene la totalidad del Evangelio según Juan. A estos papiros hay que añadir otra docena de testimonios importantes que se corresponden a los siglos III y IV, entre los que destacan a principios del siglo III el Papiro 75, que contiene una gran parte del Evangelio, aunque no la pericopal de la adúltera de Juan 7, 53 a 8, 11, o el Papiro, Ejertón II, cuyo texto está formado por un conjunto de pasajes tanto canónicos como apócrifos, lo que parece remitir a un estado redaccional más antiguo que el texto del IV Evangelio que tenemos hoy en nuestras Biblias. Además de estos testimonios, en Papiro tenemos multitud de referencias y citas más o menos literales en la literatura cristiana primitiva, en obras de Papías, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Ireneo de León, Orígenes de Alejandría, El diatesaron de Taziano, etc. Por tanto, podemos concluir que la obra estaría concluida en lo sustancial para mediados del siglo II. En torno al 160 fue comentada por Era Cleón, que fue un teólogo gnóstico valentiniano, cuyo texto conocemos fragmentariamente gracias a las obras de orígenes. Sin embargo, como ocurre con tantas otras obras en la antigüedad, el texto tardó mucho tiempo en fijarse en sus pormenores, puesto que hay muchas palabras, frases e incluso versículos enteros que se encuentran presentes o ausentes en los manuscritos más antiguos e importantes y que da lugar a discusiones sobre las lecturas que presentan las ediciones modernas. Una curiosidad que me gustaría comentar sobre el Evangelio según Juan son los recursos estilísticos que utiliza, porque podemos dividir estilísticamente el texto en fragmentos narrativos y en discursos. Los fragmentos narrativos que presentan la vida de Jesús, sobre todo por la riqueza de los detalles, la simplicidad y la frescura. En estos fragmentos se presentan casi pequeños dramas teatrales, llenos de diálogos, y por su parte los discursos son los que aportan la especulación teológica al texto. Un medio literario característico del cuarto evangelio es el equívoco. Un término clave se utiliza en un doble sentido y los actores escénicos lo interpretan de manera diversa según el desarrollo del diálogo va resolviendo la incomprensión de los interlocutores de Jesús. Por ejemplo, en 2.19.21 Jesús habla del templo de su cuerpo y los judíos entienden el templo material de Jerusalén. El alimento de Jesús en 4.31 y siguientes es presentado también en clave de equívoco, porque el maestro se está refiriendo a la voluntad del padre, pero los discípulos lo entienden como el pan material. Cuando Jesús habla del sueño de Lázaro en 11.11 y siguientes se refiere a la muerte, y los discípulos en cambio piensan que Lázaro solamente duerme. Así sucede también con el nacimiento de arriba de Nicodemo, de 3.3 y siguientes, donde en griego el término para referirse, para designar al de arriba también puede tener sentido de nuevo, o sea, otra vez. Otros casos lo encontramos en el agua de la Samaritana de 4.7 y siguientes, en el pan del cielo de 6.32 y siguientes, etc. Entonces, a menudo, el cuarto evangelio utiliza términos sencillos del lenguaje cotidiano para representar, para indicar, para señalar a realidades divinas. Agua, pan, vino, vid, luz... Entonces, estas imágenes extraídas de la naturaleza se convierten en pasajes y en elementos evocadores de relatos del Antiguo Testamento, o simplemente en símbolos que producen una impresión sensitiva inmediata al lector. La mayoría de los símbolos explican alguna cosa de la verdad profunda de Jesús y, al final, la misma condición de Jesús como hijo hace que Jesús mismo se convierta en símbolo de la realidad de Dios, que es el Padre. Por lo tanto, este juego del lenguaje es trascendental en la literatura juánica. El aspecto de los malentendidos es muy importante y normalmente funciona de la siguiente manera. Primero, Jesús hace una afirmación ambigua, metafórica, que tiene un doble sentido. Los interlocutores siempre responden en el término más literal, ¿no?, de lo que se refiere a lo que dice Jesús. Y más tarde, Jesús o el narrador explican el malentendido. Entonces, el equívoco, de esta manera, proporciona a Jesús o al narrador la oportunidad de explicar las palabras de Jesús con toda su profundidad y el efecto sobre el lector es mucho más grande del que habría tenido si el sentido del término teológico introducido hubiese estado claro desde el principio. Entonces, el recurso del malentendido en el Evangelio según Juan representa también, a pequeña escala, la reacción de los judíos ante la figura de Jesús según la teología cristiana juánica, que es la incomprensión. Es también una técnica pedagógica para hacer entender que la incomprensión de los judíos con Jesús y el cristianismo, la dificultad de comprensión de los mismos discípulos o la hostilidad del mundo que les rodea es algo casi inevitable e intrínseco a la fe cristiana. En otros casos, también se utiliza el malentendido, no por lo que respecta a un término concreto del discurso de Jesús, sino en un aspecto de la narración como en la última cena. En Juan 13, 29, como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle compra lo que nos hace falta para la fiesta o que fuese a dar algo a los pobres. Entonces, aquí el malentendido no se utiliza para desarrollar el significado profundo de un término, sino que va ligado a la ironía. Mientras Judas está a punto de traicionar al maestro, los otros discípulos no se percatan de ello e incluso piensan que por el contrario está haciendo un servicio a la comunidad o una obra de piedad con los más pobres. Entonces, la ironía consiste en que se dice una cosa y se entiende lo contrario. Y una última curiosidad que es digna de comentar es la semántica, porque es muy significativa. La semántica estudia los significados de los conceptos y su interrelación en los campos semánticos. Un campo semántico, como sabéis, es la unión de un término con otros que sean sinónimos que tienen una relación de significado o antónimos, es decir, contrarios. Entonces, para ilustrar un campo semántico se utiliza un mapa conceptual que recoge cuestiones como, por ejemplo, qué significado da el cuarto evangelio a este término, cómo se utiliza y cómo evoluciona este término en el corpus juánico, cuáles son sus correspondencias y sus diferencias en el uso que hacen de este término otros libros bíblicos y la literatura judía y griega contemporánea. ¿Qué influencia o correspondencia puede tener este término, tal como lo usa la literatura juánica, con otras corrientes como el esenismo cumranita, el hermetismo, la gnosis, el mandeísmo, etcétera? Entonces, ese estudio en profundidad del término se aclara y se amplifica poniéndolo en relación tanto con sinónimos como con antónimos. Por ejemplo, si queremos hacer un análisis semántico del término luz, no sólo tendremos que buscar en los vocabularios bíblicos esa luz, sino también sinónimos o palabras relacionadas. Por ejemplo, claridad, iluminar, brillar, día, lámpara y antónimos como tiniebla, oscuridad, noche, etcétera. Entonces, una primera aproximación a los términos más apreciados por el autor es los que aparecen más veces en su evangelio, los que él crea como neologismos y los que no aparecen nunca o muy pocas veces en los evangelios sinópticos. Vamos a poner algunos ejemplos para que podamos entender todo esto. Por ejemplo, el término amar, es decir, agapan, aparece 36 veces, y amor, agape, que aparece 7. Quiere decir amar, ¿no? En un sentido diferente de otras palabras griegas, que a veces se maltraducen, como por ejemplo, erán, que significa desear compasión, o philein, que es tratar con afecto. Entonces, en el evangelio, según Juan, agape, y su forma verbal, significa el amor como donación de uno mismo. Es casi un sinónimo de caris, que es amor gratuito, ¿no? Que se traduce en un don, ¿no? En darse, en entregarse. Entonces, es un dinamismo gratuito, espontáneo y creativo, que se encuentra en Dios, de Dios es comunicado al creyente, el cual debe difundirlo entre sus semejantes, y del creyente retorna de nuevo a Dios. Otro ejemplo, el término verdad, ¿no? Aleceia. En Juan aparece 25 veces, mientras que en Marcos aparece 3, en Mateo 1, y en Lucas otras 3. Tanto hay una gran diferencia entre el uso que hace Juan de esta palabra y el uso que hacen los sinópticos. Y Aleceia no corresponde tanto al sentido clásico griego de verdad intelectual, como a su correspondencia hebrea, que es emet, solidez, validez y fidelidad. Entonces, la realidad divina, cuando se manifiesta, puede ser conocida por el ser humano. Entonces, Jesús es la verdad, según Juan 14, 6, ya que reside en él la verdad de Dios. Sus obras en favor del ser humano revelan la verdad de Dios y la verdad de la persona humana. Otro ejemplo, creer, Pisteuin, en Marcos 14 veces, en Mateo 11, en Lucas 9, pero en Juan 98. Pues claro, Pisteuin, que se traduce como creer, es tener fe en una persona, en una cosa, y puede referirse a concepciones morales o religiosas. De hecho, con esta palabra, la Septuaginta traduce la expresión hebrea amán, que entre sus significados está el de tener credibilidad y ser fiel, también sentirse seguro. Entonces, aceptar la revelación de Dios, la persona y las enseñanzas de Jesús. Otro caso, espíritu, neuma, 23 veces en Marcos, 19 en Mateo, 36 en Lucas y 24 en Juan. Esto está bastante más equilibrado. Es soplo, viento o inspiración tanto divina como demoníaca. Ojo, en Qumran, el neuma, este espíritu, es la fuerza interna que las potencias superiores dan al ser humano. En Juan, neuma es fuerza divina, es el consolador, es el defensor, es el don que se les entrega a los discípulos después de la resurrección. No es espíritu de verdad, causa de regeneración y de vida eterna. Entonces, en Juan no es tan significativa la frecuencia del término, que por ejemplo está por debajo de Marcos, pero es significativo el sentido que le da, porque es un neuma ya personificado, ya es el Espíritu Santo. Otro término, luz, que es fos, que no aparece en Marcos, aparece seis veces en Mateo, cinco en Lucas, en cambio catorce en Juan. Entonces, en Platón, Dios es luz porque se irradia él mismo. La Septuaginta traduce el término oro como luz, como fos. En sentido figurado, luz perenne significa la ley de Moisés y el templo. La luz es también un atributo divino, según Salmos 104.2. En la religión persa, la luz significa la realidad eterna, opuesta a las tinieblas, que son el error, que son la nada, que es arimán. Entonces, en Juan, Jesús es el que da la revelación de la salvación y por eso el propio Jesús es luz. Y al contrario, hay términos que son muy importantes en los sinópticos y que en el cuarto evangelio pierden importancia o directamente no se utilizan. Como son justo, Dicayos, que aparece dos veces en Marcos, diecisiete en Mateo, once en Lucas y tres en Juan. Poder, que es Dinamis, diez veces en Marcos, doce en Mateo, quince en Lucas y ninguna en Juan. Proclamar, Kerisein, que aparece catorce veces en Marcos, nueve en Mateo, nueve en Lucas y ninguna en Juan. Convertirse, Metanoiein, que es dos en Marcos, cinco en Mateo, nueve en Lucas y ninguna en Juan. Parábola, parabolé, trece en Marcos, diecisiete en Mateo, dieciocho en Lucas y ninguna en Juan. O Reino, que es Basilea, en veinte veces en Marcos, cincuenta y cinco en Mateo, cuarenta y seis en Lucas y sólo seis en Juan. Pero una palabra forma parte de una familia de palabras las cuales se interrelacionan y forman, lo que ya hemos comentado, el campo semántico. Por ejemplo, formarían parte del mismo campo semántico de la palabra hijo los términos padre, porque no hay hijo sin un padre, hermano, porque es otro hijo del mismo padre, niño, el niño de tal, puede querer decir lo mismo que el hijo de tal, huérfano, porque un hijo es hijo de alguien y huérfano se contrapone a hijo, ya que es un hijo que no tiene padres, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas palabras que conforman los campos semánticos enriquecen enormemente la exégesis que puede realizarse del texto. La manera que tenemos hoy de interpretar la Biblia y, por lo tanto, el cuarto Evangelio proviene de una larga tradición que comienza en los inicios del cristianismo, el cristianismo de los primeros tiempos, con orígenes de Alejandría en el siglo III, en su tratado sobre los primeros principios, recomendando que el Antiguo y el Nuevo Testamento se interpreten en tres niveles que a su vez jerarquiza de menor a mayor, el de la carne, el del alma y el del espíritu, o, lo que es lo mismo, el literal, el alegórico y el místico o espiritual. A principios del siglo XX, con los descubrimientos arqueológicos, el estudio de otras civilizaciones y la generalización del pensamiento crítico, la exégesis bíblica tomó un giro que quiere hacer de los estudios bíblicos unos estudios científicos independientes de la tutela de la teología. Este movimiento de estudios bíblicos comenzará en el protestantismo y poco a poco se va a ir introduciendo y aceptando en el catolicismo hasta que será admitido de manera oficial y definitiva en el Concilio Vaticano II con la Constitución Dogmática Dei Verbum de 1965. El documento de la Pontificia Comisión Bíblica titulado La Interpretación de la Biblia en la Iglesia, del año 1993, representa la confirmación de la primacía del método histórico crítico en los estudios bíblicos, además de integrar los nuevos métodos que han surgido en las últimas décadas y darles un estatuto de oficialidad. Solo hay que decir que este nuevo documento admite las interpretaciones estructuralistas, retóricas, de la lectio divina, la de los santos padres e incluso las sociológicas o psicológicas. La única interpretación condenada es la fundamentalista. Respecto al corpus escritural que nos ocupa, el giro crítico de los estudios bíblicos joánicos comienza prácticamente con Rudolf Buhlmann, teólogo protestante alemán, fallecido en 1976, cuya influencia fue tal que todavía hoy los estudios bíblicos del cuarto evangelio siguen influenciados por este autor, ya sea para seguir con alguna de sus tesis o bien para criticarlas. Buhlmann es un discípulo de la Escuela de la Historia de las Religiones, que es un movimiento en origen teológico de principios del siglo XX, que impresionado por los descubrimientos arqueológicos y culturales de civilizaciones antiguas, veía una nueva luz de cara a interpretar la Biblia. De esta manera, Buhlmann pensaba que el cuarto evangelio tiene una originalidad que no puede provenir del cristianismo primitivo, sino que ha de proceder de la influencia de otro medio cultural, un medio que no solo es punto de referencia o contexto, sino todo un documento base que será el punto de presentación de la figura de Jesús. Un conjunto de discursos de un revelador gnóstico que se habría utilizado como base y que después constituiría el núcleo de la cristología, no solo del Evangelio según Juan, sino de toda la literatura joánica. El prólogo del Evangelio según Juan, decía Buhlmann, es un himno gnóstico cristianizado, y los discursos de revelación están calcados de fragmentos de discursos gnósticos propiamente dichos. Para sustentar esta tesis, planteaba en paralelo el dualismo de los gnósticos y el dualismo de Juan. Respecto al primero, todos los sistemas gnósticos, por ejemplo el de Basílides o el de Valentín, se apoyan en un dualismo metafísico, el sentimiento de la miseria y la futilidad de la vida humana en este mundo, y relacionan esa miseria con un encarcelamiento en el mundo material. El ser humano pertenece a este mundo inferior, pero tiene el deseo del anhelo del mundo superior, y esto demuestra que hay algún tipo de relación originaria. El Dios supremo es bueno y es distinto del Dios creador, que es malo. Desde el pleroma, la realidad de Dios, caen a la tierra las almas con una semilla de divinidad, y por eso es necesario que el hombre y la mujer hagan todo lo posible para salir de la prisión humana, que es su humanidad corporal, y desvelar la semilla de humanidad que hay en ellos. Por su parte, en el Evangelio, según Juan, hay una contraposición gnóstico-dualista entre lo divino y lo humano. El mundo no puede percibir el espíritu de verdad porque no lo ve ni lo conoce, según Juan 14-17, y por eso el mundo odia a Jesús y a sus discípulos, según Juan 15-18 y 16-2-3. También, en el pasaje de Nicodemo, de Juan 3-3 y siguientes, hay que nacer de arriba. Bullman también cree reconocer en el Evangelio juánico la idea del mediador gnóstico, una especie de ser mitológico enviado que comunica a los seres humanos la verdad. Bullman ve en la religión mandea, una secta gnóstica que todavía hoy existe en Irak, y que pretende situar su origen en Juan Bautista, una posible influencia en el Evangelio, según Juan, aunque los textos originales de esta comunidad no serían anteriores al siglo VII y sólo se conservan copias posteriores al siglo XVI. Para los textos narrativos, Bullman propone una fuente literaria para los milagros, que sería de estilo arameizante, otra fuente para los elementos narrativos como Nicodemo, La Samaritana, El Ciego de Nacimiento, otra fuente para el relato de la pasión, que sería un griego semitizado, y un conjunto de discursos que formarían el conjunto, el punto central de la teología del Evangelio, según Juan. Es verdad que Bullman no ha sido seguido por la mayoría de los especialistas en su hipótesis de un mito del redentor gnóstico relaborado, pero sí lo ha sido en la identificación del proyecto teológico del evangelista juánico, que es el gran proyecto de Bullman, era identificar al evangelista como un redactor final que convirtió esas fuentes dispersas en una narración continua. Las fuentes tenían un vocabulario y un estilo consistente, y por lo tanto eran separables y separadas. Entonces, cualquier transición súbita, cualquier personaje que no tuviese el estilo literario del redactor final, provenía de una fuente, y cualquier incongruencia en el texto representaba la unión de fuentes. Como digo, esta hipótesis de Bullman a día de hoy es tanto seguida como criticada en la exégesis del Evangelio según Juan. Eso en lo que respecta al Evangelio según Juan, el resto de cosas que quedan por decir, que son muchas, las veremos en clase. Ahora, ¿qué podemos decir sobre las cartas juánicas que sirva de introducción? De las tres cartas atribuidas a Juan el Evangelista, la primera es la que ha ejercido más atracción a lo largo de la historia del exégesis por su mensaje teológico centrado en el amor. Esta primera carta es, al mismo tiempo, un intento de aclaración de cuál es la verdadera interpretación del Evangelio según Juan. Las otras dos breves cartas, la segunda y tercera de Juan, ayudan a entender el contexto en el que vive la comunidad juánica. Para reconstruir ese ambiente, nos proporcionan más pistas la segunda y tercera carta. En la segunda, el presbítero se dirige a una iglesia local y en la tercera, a un cristiano estimado y ejemplar. En la segunda carta, el autor pone en guardia a los destinatarios sobre una crisis interna. Como dice el versículo 7, muchos seductores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el seductor y el anticristo. Frente a estos disidentes que amenazan la integridad de la fe recibida, el autor invita a los fieles de la comunidad a practicar una ruptura completa, negándose a acogerlos en sus casas e incluso a ofrecerles el saludo eclesial, según los versículos 10 y 11. Por su parte, en la tercera carta, la crisis se refiere a las relaciones entre las iglesias o distintos grupos cristianos. Un tal Diótrefes, un personaje distinguido en la comunidad, no acoge a los hermanos misioneros itinerantes e impide que lo hagan aquellos que están dispuestos, expulsándolos de la comunidad, según los versículos 9 y 10. Pero el cuadro de la primera carta es más complejo. También reconocemos un acento polémico de fondo, aunque la carta es más teológica, cuando habla de los anticristos o de los mentirosos. En el momento en el que se escribe la carta, están separados de la comunidad, pero siguen siendo un peligro, ya que con su actitud influyen en los creyentes. Entonces este grupo de disidentes recibe los mismos insultos que el evangelio juánico dedica a los judíos. Hijos del diablo en 3.8, mentirosos en 2.4, asesinos en 3.15, aunque el autor de la carta también añade algunos nuevos. Falsos profetas en 4.1, anticristos en 2.18 y 4.1, un término que aparece también en la segunda de Juan 7, o seductores en la primera de Juan 1.8, 2.26, 3.7, y en la segunda de Juan 7. De hecho, al igual que el grupo juánico se había separado del judaísmo, este grupo de disidentes, de acuerdo con la primera de Juan 2.19, de nosotros salieron, pero no eran de los nuestros. Quienes fueron herejes del judaísmo, se declaran aquí garantes de la ortodoxia y señalan a sus propios renegados. Sus doctrinas, consideradas erradas por el resto de la comunidad, podemos conocerlas a través de frases introductorias como si alguno dice, esta doctrina de los disidentes de la comunidad puede entenderse como doceta, como veremos en clase. Sutilezas doctrinales del estilo podían llegar a resultar bastantes confusas para los destinatarios del tratado, así que su autor decide simplificar la cuestión, añadiendo un elemento que permitiera a los fieles discernir quién seguía la recta doctrina y quién no, que era ajustarse al precepto del amor, que si en el Evangelio, según Juan, posee una dimensión vinculada a los conceptos de obediencia y disposición al martirio, aquí adquiere un sentido ético menos exigente, pero más práctico. Donde el cuarto Evangelio se centra en el mensaje de la fe de Jesús en cierto detrimento ético-social, la primera de Juan representa la exigencia ética como un factor necesario en la vida del creyente, lo que podría reflejar la situación social de muchos miembros de la comunidad, lo que debía dar lugar a inevitables conflictos internos que ya se habían manifestado décadas atrás en la comunidad de Corinto, como vemos en la epístola paulina, la primera a los corintios, en 1121-22, con los neumaticoi o espirituales que se creían mejores que los demás, iluminados y perfectos, incapaces de pecar y receptores de revelaciones privadas de Jesús. Entonces, es probable que estos disidentes docetas juánicos, en una línea típicamente gnóstica y, por tanto, siempre espiritual y elitista, no se sintieran llamados a atender las necesidades materiales de los más desfavorecidos del grupo. De ser así, la acusación de faltar a la caridad fraterna sería un segundo frente de batalla contra estos adversarios, que servía además para explotar el rencor del sector desfavorecido del grupo, lo que hacía un entendimiento entre ambos prácticamente imposible. Muchas de las interpretaciones que se han hecho de esta obra adolecen de no tener en cuenta suficientemente la situación en la que se encontraban las comunidades cristianas, en origen una secta judía, en las que surge este escrito. Para empezar, desde finales del siglo VI antes de la era cristiana, en torno al 515 aproximadamente, es cuando desaparece el último descendiente de la dinastía davídica, que es Zoro Babel. Es cuando el mesianismo judío empieza a crecer. Y es lógico, porque los judíos ya no tienen reino propio, sino que están dominados por los persas, un imperio que caerá en el siglo IV antes de la era cristiana ante los avances del ejército de Alejandro Magno. La Yehud persa se convirtió en la Judea griega, dominada primero por los Ptolomeos egipcios y después por los Seleucidas orientales, ambos herederos de Alejandro. No es de extrañar que después de tanto siglo de dominación extranjera surgiese de una manera casi espontánea el deseo de liberación de ese yugo extranjero del pueblo de Israel, de manera que pudieran practicar sin restricciones sus leyes y tradiciones ancestrales recogidas en la Torah y los profetas. Ese anhelo de restauración del antiguo Israel fue poco a poco tomando cuerpo durante los siglos anteriores al surgimiento del cristianismo con la reunión de las doce tribus y la aparición de un descendiente de David, un rey conforme a la promesa de la profecía de Natán, contenida en el segundo libro de Samuel, en su capítulo 7, que sería llamado Mesías y que expulsaría a los enemigos de Israel de la tierra que Dios les había dado en heredad y les permitiría llevar una vida próspera, alegre y feliz al amparo de la divinidad con el cumplimiento de sus normas. La revuelta de los Macabeos en los años 60 del siglo II antes de la era cristiana con la insurrección contra la tiranía política y religiosa de los reyes Seleucidas, especialmente Antíoco IV, pareció la realización de esa promesa mesiánica pero todo quedó en nada cuando los herederos de los Macabeos, los Asmoneos, fueron tan poco ejemplares como gobernantes como los Seleucidas. Cuando a mediados del siglo I antes de la era cristiana Judea cayó en poder de los romanos por la intervención de Pompeyo hacia el año 60 antes de la era cristiana y casi peor, en manos de la dinastía herodiana, sólo judíos, a medias, debido al origen idumeo de Herodes el Grande y todos ellos siempre servidores de los odiados romanos, este sentimiento de esperanza mesiánica no hizo sino renovarse y crecer. Desde mediados del siglo I antes de la era cristiana hasta la época de Jesús y los primeros cristianos, estas expectativas mesiánicas tomaron cuerpo de forma definitiva y real. La práctica totalidad del pueblo anhelaba en el fondo de su corazón ese verse liberados de la opresión extranjera y vivir conforme a sus leyes ancestrales. El libro de Daniel, compuesto un par de siglos antes, probablemente en el entorno de la revuelta macabea, daba rienda suelta y abono espiritual para imaginar cómo Dios habría de restaurar Israel muy pronto tras la derrota de todos sus enemigos. Los cristianos, que al fin y al cabo habían nacido en el seno del judaísmo, heredaron totalmente estas esperanzas mesiánicas. Jesús hizo de la llegada inminente del reino de Dios el centro de su mensaje. Y una vez muerto, y sus seguidores creyendo firmemente que había resucitado y vivía entre ellos, pensaron que su regreso como Mesías definitivo e instaurador del reino era inminente. Y con esa esperanza vivía y comenzó su periplo el grupo cristiano. Y pasaron los días y los meses y los años y a finales del siglo I estas esperanzas en el regreso de Jesús se apaciguaron en algunos grupos cristianos, sobre todo en aquellos de mayoría gentil, pero se acrecentaron en otros. La persecución de Nerón del año 64 contra los cristianos, restringida solo a Roma, pero que supuso un gran derramamiento de sangre. Y la primera guerra judeo-romana con sus cruentas batallas y su horrible final, la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70, llevaron a muchos judeocristianos a pensar que por fin el final estaba cerca, que esas catástrofes eran los signos previstos por Jesús y los profetas cristianos, según Marcos 13, de que el momento de la liberación estaba cerca. Y claro, el anhelo del regreso de Jesús se sumó a un desprecio, a un odio puro hacia el imperio romano, que no solo estaba derramando sangre de cristianos, sino que en la persona de Nerón empezó a oponerse al culto a Cristo. En el año 81 asciende al trono imperial Domiciano, el más joven de los hijos del emperador Vespasiano, hermano, por tanto, de Tito, el destructor de Jerusalén y su templo, a quien sucede en el trono imperial. Domiciano era un joven arrogante, un buen administrador, pero tremendamente creído y celoso de su autoridad como jefe del gran imperio del mundo. De ahí que sobre todo fuera de Italia, especialmente en las provincias de Asia Menor, tuviese interés en que el culto a su persona, que estaba en desuso desde la época de Vespasiano, y a la diosa Roma fuese practicado por todos los súbditos como norma, lo cual servía para crear una firme unidad estructural, religiosa y política en un imperio tan grande compuesto por gentes tan diversas. Para la población pagana politeísta, el culto a Roma y al emperador como encarnación en la tierra de la divinidad suprema que tutelaba al imperio no suponía ningún problema, porque era simplemente añadir dos dioses más al panteón. Pero los cristianos, ellos habían heredado del judaísmo un monoteísmo estricto, por lo que les resultaba imposible adorar al emperador y a los dioses tutelares del imperio porque eso iba en contra de la divinidad única. Así que cuando el emperador y sus delegados urgían a este culto, los cristianos se negaban, lo que les colocaba al margen de la ley y podían ser odiados y perseguidos no sólo por las autoridades imperiales, sino también por el propio pueblo. Tenemos que recordar que uno de los ejes en torno a los cuales giraba la vida pública era la adoración a los dioses y a las estatuas de los emperadores divinizados que se hacían llamar señor de señores e hijos de Dios. Entonces esto era algo inconcebible para los judíos y por lo tanto también para los cristianos. Para los que hoy llamamos paganos, si los dioses no estaban contentos porque había alguna falta en el culto, podían desencadenar terribles castigos sobre la población. Los habitantes politeístas del imperio estaban convencidos de que la actitud de los cristianos con respecto a los dioses y el emperador podían acarrearles desgracias y por eso les persiguieron. Era exactamente el mismo miedo que tuvieron más tarde los cristianos con respecto a los paganos, pensando que adoraban demonios y que eran fuente de perdición. Pero eso fue cuando los cristianos ya eran un grupo independiente y fuerte y además contaban con la protección del emperador en el siglo IV. A finales del siglo I la situación era muy distinta y para la mayoría del imperio los cristianos eran una secta más del judaísmo y les perseguían por no ceñirse a las leyes sociales y religiosas de las ciudades en las que vivían. A juzgar por lo que ocurrió después con las persecuciones de Trajano y por el ambiente de persecución que presupone la primera de Pedro quizá los ataques contra los cristianos comenzaron en Asia Menor en época de Domiciano pero de manera local. Podría haber habido denuncias y juicios ante la negativa de los cristianos de adorar a las estatuas y condenas de diversos castigos una situación que se agravó por obra de ciertos gobernadores aunque siempre en un ámbito local. Pero desde luego corrió la sangre de cristianos. Por lo tanto el apocalipsis es fruto de la angustia de esos momentos quizá más por lo que se temía que podía ocurrir en un futuro inmediato que por lo que ocurría en el momento de su redacción. El caso es que en este ambiente de persecución y esperanza escatológica aparece en escena nuestro protagonista el autor del libro de las revelaciones o apocalipsis que responde al nombre de Juan. La cuestión del debate sobre su identidad la resolveremos en clase. Aquí basta decir que parece haber sido un profeta judeocristiano huido de Judea en el contexto de la primera guerra judeorromana y nuestro Juan como uno de esos profetas proclama que a través de él habla el propio Jesús y el espíritu de Jesús. Hay una tesis que defiende que al parecer Juan como autor de la obra solo en el prólogo y en el epílogo pero no en el cuerpo este Juan sería el editor final y la primera edición del apocalipsis sería anónima o seudónima. Por tanto podría ser que el editor le hubiese dado a la obra la autoría de Juan para legitimarla en un ejercicio de pseudoepigrafía que era algo muy típico de las obras apocalípticas como ya comenté en mi vídeo sobre la literatura apocalíptica. Pero esta hipótesis no es demostrable y el editor no habría elegido a uno de los grandes hombres del pasado como Adán, Enoch, Abraham o Moisés que era lo habitual sino a alguien mucho más reciente. En mi opinión creo que es más plausible la primera opción que hemos comentado que fuese un judeocristiano huido de Judea en tiempos de la primera guerra judeorromana que en algún momento fue condenado al exilio en Patmos y que más tarde fue acogido por esa eclesia de Asia Menor esa comunidad joánica de Éfeso que es el lugar que la tradición ampara y desde el cual escribió el apocalipsis. Ahora, con respecto al cuándo lo escribió la respuesta corta es que todo apunta en torno al año 96 de nuestra era en tiempos del emperador domiciano la respuesta larga es bastante larga como veremos en clase pero está comúnmente aceptado fechar la obra en la última década del siglo I de nuestra era en tiempos de domiciano que gobernó entre el 81 y el 96 ya la tradición eclesiástica desde Ireneo de León en el siglo II la sitúa en aquellos tiempos. Ahora, ¿de qué va el apocalipsis? Pues a menudo me encuentro en internet a personas refiriéndose a él con miedo o pretendiendo utilizarlo para insuflar miedo pensando que habla de catástrofes futuras que están por venir. Sin embargo, cualquiera que lo haya leído sabe que el apocalipsis termina bien. O sea, en esa interpretación negativa no catastrofista ha tenido buena culpa Hollywood de vender películas apocalípticas o de mundos post-apocalípticos como películas de catástrofes y nos pensamos que el apocalipsis es eso. Pero no, es un libro que busca motivar la fe y la esperanza y aportar consuelo. Según el libro se utiliza como un testimonio del autor de este tal Juan desterrado en una isla del Egeo que los romanos utilizaban para desembarazarse de los elementos políticos molestos sin condenarlos a muerte. Y allí nuestro autor tuvo una serie de visiones. vio como el mundo estaba regido por poderes satánicos y como Dios lo permitía porque era parte de su plan de salvación para la humanidad. Y vio también que se acercaba el final conforme al plan de Dios plasmado en las sagradas escrituras según la correcta exégesis. Ya no era la reinstauración del Israel material sino el triunfo del Israel espiritual el verdadero que era la comunidad cristiana juánica de ese lado. Entonces la situación que estaban viviendo o que creían que iban a vivir eran los esperados dolores de parto mesiánico era la tribulación antes del triunfo del Mesías lo que apuntaban a un fin cercano del mundo y de la historia. Pero eso no era malo todo lo contrario como demuestran en sus escritos los autores apocalípticos judíos eso es lo mejor que le puede pasar al mundo. El núcleo del apocalipsis del libro de la revelación es cómo se va a desarrollar el triunfo de Dios y su Mesías Jesús sobre las fuerzas del mal. Este libro se leía en las iglesias de Asia Menor para que los cristianos se mantuvieran fuertes y firmes en la fe para poder soportar ese periodo de angustia y persecución bien presente bien inminente porque la comunidad en la que vive el autor como hemos dicho se siente angustiada ha padecido ya persecuciones y teme que en el futuro vengan más y peores. Entonces el apocalipsis revela la amargura del cristianismo juánico porque es un libro que está inspirado por el miedo de principio a fin. La iglesia tenía pánico del imperio romano de las comunidades judías locales y de los grupos rivales cristianos. Por eso el autor exhorta a sus lectores a fortalecer su fe en Dios y en su Mesías manteniéndose firmes y perseverando en la fe resistiendo las tentaciones que conllevan las persecuciones hasta llegar a aceptar el martirio en caso de ser necesario. Entonces el autor intenta que no se preocupen porque quienes se mantengan firmes podrán disfrutar en breve de las delicias de la Jerusalén celeste. Entonces el autor buscaba despertar la esperanza de que el final estaba cerca y era un final glorioso, triunfal. La historia era un drama cuyo desenlace era inminente y inevitable Dios e Israel el de Israel verdadero se enfrentarían a Satanás con todas sus fuerzas y sus aliados especialmente la muy odiada Roma que serían completamente aniquilados por Dios y su hijo y los verdaderos adoradores de estos los cristianos triunfarían también y recibirían el ansiado premio la Jerusalén celeste la unión armónica del cielo y la tierra lo de arriba con lo de abajo la reconciliación de los opuestos y el fin último y absoluto entonces como digo para una mente apocalíptica el hecho de que ocurra lo que dice en el libro es la mejor de las noticias así que en resumen la época de Domiciano es un periodo de crisis para las iglesias porque aunque no existiera una gran persecución externa generalizada había cristianos que querían mantener la paz con el imperio en la zona y el autor del apocalipsis considera que esa paz es imposible porque implica un riesgo de contaminación a través de la ingesta de los idolocitos es decir la carne que ha sido sacrificada ha sido ofrecida a los dioses a los ídolos y también la práctica de la porneia que en griego implica tanto una prostitución comercial como la que se sigue ejerciendo hoy como una suerte de prostitución cúltica que implica la adoración a lo que se consideran falsos dioses entonces de la porneia ya advirtió el profeta Oseas y el autor del apocalipsis sigue su estela en este sentido los cristianos que busquen la paz con Roma aunque sea para que cesen las persecuciones y o la angustia de su posibilidad estará traicionando al cordero a favor de la bestia hasta aquí la introducción a la literatura juánica lo demás caso por caso escrito por escrito lo veremos en clase pero si quiero dejar claro una cosa y lo hago públicamente el autor del apocalipsis no pretendía en ningún momento ofrecer un paradigma atemporal del fin del mundo para que las generaciones futuras que leyeran el libro tuvieran signos y señales con los que interpretar acontecimientos de su propia época o predecir el fin del mundo de manera exacta el autor está escribiendo su obra pensando en un fin inminente que afectaría a los lectores de finales del siglo I entonces el apocalipsis es una profecía que como ha ocurrido con tantas otras no se cumplió y quien intenta entender el libro hoy en día debe hacerlo a partir de este hecho y leer la obra como lo que es un esbozo del fin del mundo destinado a los cristianos de finales del siglo I no a los actuales con esto quiero decir que fue una obra condicionada por las circunstancias de su tiempo y el pensamiento de su época y si se lee desde nuestra perspectiva con la intención de proyectar las infisuras hacia el futuro se estará haciendo un uso equivocado del libro porque a pesar de que vivimos en un mundo completamente transformado con respecto a otras épocas y tenemos una visión completamente distinta de las cosas existe la tendencia a creer que la gente siempre ha pensado en Dios de la misma manera que podemos hacerlo nosotros y eso es un enorme error hasta aquí como digo el vídeo de introducción a la literatura juánica si os ha interesado confío en veros en el curso muchas gracias por vuestra atención nos vemos en el próximo vídeo cuidaos mucho y como siempre ¡Ultrella!